Son las 10 de la mañana de un miércoles cualquiera. En la rotonda de las Banderas, junto al recinto de la Expo de Zaragoza, un camión de mercancías peligrosas ha entrado por error en zona urbana y ha chocado contra un autobús de pasajeros. La rotura de la cisterna ha provocado una fuga de metanol, tóxico y altamente inflamable, y entre los viajeros hay heridos de gravedad. Se trata de una situación ficticia, pero que podría ser real. Los bomberos de Zaragoza cumplen 150 años y quieren asegurarse de que la ciudad sigue siendo segura y está preparada para todo tipo de emergencias. Con este simulacro ensayan la coordinación con Guardia Civil, Policía Local y Nacional, servicios sanitarios, responsables del Ayuntamiento y Cuerpo de Voluntarios, y ponen a prueba el Plan Municipal de Protección Civil. Cientos de personas han presenciado la llegada de los primeros coches de policía y del tren de ataque de los bomberos. En pocos minutos han acordonado la zona y han estabilizado a los heridos que han tenido que pasar por un túnel de descontaminación. Después el metanol se ha trasvasado a una nueva cisterna y se ha comprobado que la fuga no ha afectado a las redes públicas de agua. Una hora después del accidente, la emergencia está totalmente controlada. Ha sido gracias a un gran despliegue de recursos humanos y materiales que a partir de ahora estarán mejor preparados que nunca para afrontar situaciones reales.